Muy buenas noches señores amigos de YouTube, hoy sí es buenas noches, acabamos de regresar de trabajar, que Dios me trabaja arduamente, aunque no lo crean, hasta ampullas me han salido últimamente, después han tardado el machete, solo como agarrar el machete, no he estado trabajando, entonces hoy se nos ocurrió que hoy que ya soy este influencer, ya que hacemos videos para YouTube, entonces me han dicho que tengo que tener una presentación divina, entonces hay por ahí los de producción, empezaron su pequeño negocio de que querer vender utensilios y cosas de belleza, entonces van a utilizar mi hermosa cara y este punto negro para ver si me sale la diva que llevo dentro, entonces vamos a ver en qué salimos ahorita, entonces ya me están poniendo enfrente ya los productos, miren, ay no, entonces acompáñenme a ver cómo nos va, ahorita voy a ser víctima de la idea de Erika, que me va a hacer una mascarilla, y no me sé qué le va a hacer a esta cuestión, la verdad yo soy nuevo en esto, soy primerizo, un macho alfa, pecho peludo, barba de albañil, no se deja tocar cara, pero a mi modo, por ustedes hacemos estos sacrificios, así que esperamos de que les guste lo que me van a hacer ahorita, porque ahorita no sé qué me van a hacer, como les repito, así de que, ay no, qué feo, hay que lo dejo con las tomas, y ahí producción 1 y producción 2 van a hacer maldades a diestra y sincera conmigo, así de que, acompáñenos a ver cómo nos va. Sí, buenas noches, este, yo ahora voy a aplicar la espuma, para que él vea que se aclara, esta es espuma para aclarar, tengo esta que es para puntos negros, espinillas, várices y quemaduras. Dice que jóvenes no, solo quemaduras, no. Esta es esfoliante, la va a usar después de la espuma. Y ahorita le vamos a aplicar la espuma a él, para que le aclare, pero primero se la vamos a humedecer. Ah, se humedece, ah, ok. Sí. Ay, no, yo, hoy no toca baño. Mire usted una pregunta. Me va a doler. No. Ay, no duele. No. Ay, yo feliz que me va a doler. No, hombre. Es broma, señores, no me gusta el dolor. ¿Y es que está haciendo? Ay, ya. Batiendo la espuma. Hay que batir, hay que batir la espuma. Sí. Esa le va a aclarar hasta tres capas. ¿Tres capas? Sí. Y si traigo a Magma, en el capa del que hacemos. ¿Bajaja? Esta es recomendable. Esta es línea 6-2. Esta es buenísima. Se deja ocho minutos y se retira con bastante agua. La esfoliante igual. 6-2 se llama. Sí. Y si hay una mejora se llama 6-3. No. No como 6-2. No me coño. Así que, pregunten sin compromiso. Estamos a la orden. Por aquí vamos a ver el número de conducto. Ajá. O por ahí. O por donde sea. Ajá. Y de allí, cuando se usa la espuma, se está haciendo unos masajitos. Despacito, no muy duro. Esto para que vea que sí, es buenísimo. También tengo polvos contra el agua y sudor. Bases. Yo no veo nada usted. Lápiz. Y también tenemos la otra línea que es de nutrición. Ok. También está el FEN. Para el sistema hormonal. Para los quistes, poliquísticos. Tenemos la fibra. El guance mix. Y así, sucesivamente, tenemos producto. Así que pregunten. Estamos a la orden. Se la tengo que dejar por 8 minutos. La espuma. No, no escucho que nadie pregunte nada usted. ¿Por qué? Que pregunte producción que sea. No veo nada. Dos minutos, vamos. Ahora, vamos a usar. Bueno, ahorita se supone que yo me pusiera una primera capa. Entonces, se supone que me veo más lindo y más sexy, ¿verdad? O sea, entonces vamos a poner una capa en serio. Así que sigo siendo la víctima de L. Ahora vamos a usar la exfoliante. Se usa otros 8 minutos. Y la espuma se deja también. Se puede usar en codos, rodillas. Partes íntimas. Mugres. No me digas sí. Yo me lo sé. No me lo sé. Esto aclara bastante. Hasta 3 capas. Cabeza, rodilla. Y esta es la exfoliante. Desde que hoy usamos la espuma. Está bien. Así que. Búrnense, como no puedo ver lo que están haciendo. Pueden preguntar. Decirme cuál necesitan. Que todavía tengo para espinillas. Espuma para aclarar. Esfoliante. Un saludo muy especial a todas las señoritas del canal. Que me están haciendo burla en este momento. Y a los caballeros ahí también. Ay, ahora tengo que hacer un pedicure también. Un manicure. Ay, no sé. Me está saliendo la vida. La chucha que llevo dentro. Guau, guau. Ay, pero esta cuestión empieza a picar usted. Y si te pica en mi culebrita. Va. Ok. Hay que dejarla actuar por ocho minutos. O sea, triste esta cuestión. Y ahí la retiramos con abundante agua. Ok. Otra vez la misma. Bueno, no quedé tan perfecto. Pero sí, la verdad que ya estamos listos para echar. Ay, que claro. Ah, está más blanco. Mira qué blanco. Se queda como que se da un poquito de efecto. Ay, está más rosado. Mira en el labio. Que creo que blanquean los dientes la cuestión. Así que ese fue el resultado. Después de ver la espoliada. La basuriada. Y todo lo que le hicieron ahí. Si me regalan fotos las muchachas y los muchachos. Pues vamos a estar poniendo fotos aquí al final del video. Pero si no. Abajo en los comentarios. Y en la descripción. Voy a estar dejando los contactos de las personas. Por si quieren adquirir lo que son estos productos. De Seitu, Seitri, Seifor. Y todo lo que ustedes quieran. No, Unilai creo que se llama. Unilai se llama. Ok. Unilai. Así que señores. Bendiciones siempre. Un saludo a todos los guapos del canal. Yo sí amo el Pugercito. Y especialmente a mí. No, mentiras a ustedes. Que son los más principales. Bendiciones siempre. Y en todos lugares. Salud. Ahí esto fue un corto. O sea, es propaganda. No pagada. Pero ahí estamos. Bendiciones. Cuídense. Y en serio. El producto funciona. Les digo porque yo consumo para las locuras que tengo. Para mi quiste cerebral. Y así que ahí estamos. Bendiciones.